Yo empecé en el año 73 gracias a la tapa de una revista. Hice la tapa de gente que en esa época se hacía con chicas que no eran conocidas. Ese era el yeite que tenía la revista. Yo tenía 19 años y un concurso internacional de belleza. Va más allá de la belleza. Vos sos una embajadora de tu país. Adriana Salgueiro es la propuesta renovada del programa más completo para la mujer. Mujer total. ¿Quieren que les diga una cosa? En esta playa, todo el mundo, casi todas las mujeres hacen toples y si no directamente nudismo. ¿Pero cómo? ¿No vamos a estar con los uniformes, señor? No, será de rigurosa y piqueta. Las mujeres de Suárez y los hombres de Franca. ¿Pero cómo, señor? ¿Usted no va a venir al brindis? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no voy a ir? Bueno, está bien, no se enoje, señor. Yo lo decía porque no creo que consiga un fracas a su medida. ¡Ay! ¡Miii! En ese momento estaba haciendo mesa de noticias que también estaba lleno de capos. Me acuerdo que Mercedes Carreras vino y fue más o menos como que vino la propuesta para empezar a hacer las películas con las que yo hice la saga, con los colimbas se divierte. Disculpen, pero teníamos un pequeño inconveniente. Mi hermana me tragó el cierre del vestido. No se preocupe. Yo soy especialista en cierre. Perdón. Antes de salir con ustedes, aceptamos la invitación porque nos devolvieron el cheque. ¡Ay! En la generosidad de Alberto, porque me acuerdo que él no tenía por qué hacerlo, y me agarró de un brazo y me dijo, mira, ¿ves dónde está la luz? ¿Ves dónde está la cámara? Te conviene cuando vos decís tal cosa, movete para allá, porque entonces... Quería que me luciera, quería que saliera... No, Mara, y no tenía por qué hacerlo. Pero necesito que usted se suba encima. ¿Que me suba encima? Sí. Y que me baje la tanga con cuidado, sin romperla. ¿Cómo? Usted no puede estar aquí. ¿Pero por qué no, profe? Yo necesito que usted me la enseñe. ¿Que le enseñe qué? La lección, como usted dijo que mañana iba a tomar prueba escrita, y yo soy tan burrita. ¿Cómo funciona este boda? Para mí la pasión es mucho más profunda, es mucho más de adentro, es mucho más mía. Sí. Yo puedo apasionarme con un amor, puedo apasionarme con un trabajo, y a eso le doy dedicación. ¿Es urgente lo que me querés decir? Es que conseguí laburos, ¿no? ¡Ay, entonces es urgente! Dios mío, si vos nunca laburaste en tu vida. Siempre fuiste una mantelida, no lo puedo creer. ¿Cómo te...? Eso fue antes, cuando tenía amante, ahora no. Mirá, de todos los jardineros que tuvimos en esta casa, vos sos el mejor. Vení, seguí podándome. No, no, no. Sí, vení, podame, podame, vení. Vení, 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 podame. Te lo pido, por favor. Dale, por favor. Por favor, te lo pido. Dale, por fin, todo. ¿Te querés comer al jardinero loco, no? Sí, sí. Me gusta reírme yo y que la gente se divierta conmigo. Vos decís que tu gran misión en la vida es ayudar. Digo, y lo mostrás, lo reflejás. Que me recuerden como una buena persona, es lo único que me interesa. ¡Qué mirado! ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Qué maravilloso informe! Gracias, chicos. Tenemos unas editoras. Increíble. La verdad, fabuloso, fabuloso. Gracias por haber venido. Da la sensación de que te divertiste, ¿no? A lo largo de esos 42 años, sí, 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 la pasé muy bien. Es que ya de por sí trabajar en algo que te gusta, es divertido. Sí, claro. Vivir de eso, no quiere decir que sea divertido, pero está bueno, está bárbaro. Sí, claro. Y sí, me han tocado muy buenos compañeros, muy buenas experiencias, muy pocas malas. También las tuve, obviamente, dentro del trabajo, ¿no? Lógico, lógico. Pero, en línea general, soy una agradecida absoluta porque, la verdad, la vida me ha... Lo has pasado muy bien. Sí. Adriana, estás igual, además. Ay, gracias. ¿Dónde decís? Mira que hasta ahora no es fácil, porque voy a decir un piropo que, si fuera al revés, no se lo diría. Pero, la verdad, es que Adriana Salgairo, que no vamos a preguntarle la edad, porque... 59. Ah, lo decís así, sin problema. Sí, qué contentísima. Bueno, además de que estás divina, no sé qué cosas te has hecho en tu cuerpo o no, pero estás bárbara y lo que te has hecho, te digo, si te has hecho, no se te nota, porque estás espléndida. Te digo la verdad, sí, más allá de que, obviamente, ahora está el famoso Photoshop. Bueno, pero no importa, realmente tenemos al lado. Y sí, la verdad, chicos, tengo, si vos te acercás a la cámara, tengo mis arruguitas, me... Bueno, pero es la vida. Obvio, por eso no me molesta, para nada, pero, este, no es que soy una cultora absoluta de la estética, sino que he tenido buena genética. Cuando probé de ponerme el botox, era muy gracioso, era un monstruo, porque... Ay, me van a matar los dedos, me lo hice. Bueno. Porque no, en realidad lo que quedaba divino era porque los ojos, ves que los ojos se caen un poco. Sí, claro. Entonces, lo tenía así. Ya bastante ojo tenés como para encima. No, bueno, pero cuando era chica lo tenía así, y ahora se me cayó. Pero cuando me puse el botox, tenía los ojos así, pero no tenía expresión. Y yo vivo de la expresión. Claro. Entonces, no me servía. Además, viste que después se terminan pareciendo todas así, al mismo personaje. No, horrible, están todos iguales. Las chicas botox son todas iguales. No, no, eso no. Y después, el cuerpo recién ahora, te digo la verdad, hace un mes y pico que estoy yendo a un centro de belleza, a un instituto. La verdad es bárbara, Adriana, la verdad. Recién ahora, dice. Recién ahora. Sí, ahora, un mes. Qué bueno. Sí, 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 sí. Bueno, qué bueno. Y pero, sí, nos contabas, Adriana, que ahora vamos a hablar de la obra de teatro que están haciendo, que además, por lo que nos decías fuera de cámara, realmente te gusta. Sí. Pero, cuando llegaste dijiste, ay, es re temprano, soy noctámbula. La clásica de los actores era, después del teatro, se iban a comer ahí a esos boliches ahí cerca de la avenida Corrientes. Claro. Se quedaban hasta las cuatro de la mañana hablando de la obra, de la vida, se iban medio mareados a su casa y se despertaban a las dos de la tarde. Eso ya no es tan así. No, ya cambió muchísimo. Cambió muchísimo y te das cuenta en temporada, sobre todo, porque cuando están en Buenos Aires, cada uno tiene su vida, su familia, es distinto. Claro, claro. En la temporada, antes, nos encontrábamos, suponete, todo, todo el ambiente en dos o tres restaurantes del lugar, suponete Mar del Plata, y cambió, porque lógicamente la situación económica del país cambió, las costumbres fueron cambiando, entonces cada uno se guardaba un poco más, terminaba de trabajar. Hay menos bohemia, digamos, podríamos decir, también. Sí, 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 se volvió como más realista. Hay menos trasnoche. No, sí, claro. Bueno, trasnoche no hay, prácticamente no. Antes era normal. Nosotros, en la época de matrimonios y algo más, hacíamos, suponete, a las nueve, a las once, y a las una y media de la mañana, salíamos a las cuatro y pico del teatro. Hacían tres funciones. Sí, nos iba brutal, sí. En muchas ocasiones, te digo, yo agarré las grandes épocas del teatro, la década, digamos, del noventa. Te digo, era increíble, como iba el teatro, era fabuloso, y gracias a Dios me tocó participar en muchos éxitos. Claro, claro. También de fracasos, ¿eh? Este, es traspitoso, como a todo el mundo. Obvio, pero que se necesitan los fracasos. Sí, sí, claro. Está bueno también que te pase. Y es inevitable. Si haces cosas, es inevitable. Sí, pero aparte de lo fundamental es no creer que la vida es eso, ni el éxito ni el fracaso. Está en el medio. Claro. Y es parte de la vida. Hiciste, fuiste parte de Éxitos, trabajaste al lado de Éxitosísimos y Recordados, y gente quedará como parte del Patrimonio Cultural Argentino. Adriana, que fue Miss Argentina. ¿Qué año fuiste? En el 76. En el 76. Una nena. Una nena. Nada, sí. En ese momento concursaste. ¡Veroutis! Hola, Veroutis es un amigo de la casa, te voy a decir, ¿no? Que la trajo a Adriana. No, decía, en ese momento, ¿ya eras modelo cuando participaste en Miss Argentina? Sí, porque yo había empezado en el 73. Ay, gracias, perdón. Mientras vos hablás. No, no la amplié. No, la que estaba con el porcelio Olmedo. No, no, no. Es divina. Mirá, con Cris Morena. No, eso me da mucho, me da mucho pudor. Con Miquito. Esto solo, mirá, esa lo hice yo. Ah, está bonita. A los 16 años, a los 30, a los 58, el año pasado. Qué linda. Son los cambios de la vida. ¿Pero qué te estaba diciendo? No, de cómo llegaste a Miss Argentina. Ah, sí había sido, sí. En el 73 empecé a trabajar. Sí. Y en el 76, cuando me propusieron ir al concurso de Miss Argentina, me pareció divertido. O sea, no es que no me lo tomaba en serio. Porque acá, en realidad, con los concursos de Misses no se toman en serio. En el exterior, sí, ¿eh? Claro. En el exterior, sí. Pero me pareció una cosa que era divertida, una experiencia nueva. Y dije, vamos a aprovecharla y tuve suerte, fui Miss Argentina y bueno. Y te fue genial. Y con las consecuencias. ¿Te reconoces en esa niña? ¿Esa de ahí? No, sí. En la de los 16. Bueno, esto fue lo primero que hice en mi vida. La etapa de gente. Qué linda. Mirá la carita. Medio jipona, ¿no? La onda medio jipona. Sí, en esa época, con 100, 70. Claro. En el 73 fue eso. Tenía toda esta onda de follares y de cosas y de minifaldas. ¿Y te reconoces ahí? ¿Sos vos? Sí, siempre fui yo. ¿Siempre fuiste vos? Yo no cambié nunca. La fisionomía va a ir cambiando con la ley de gravedad, con la vida, con los años y con las experiencias de vida que te tocan, ¿viste? Yo entiendo que hay gente que tiene la cara que se merece y hay gente que tiene la cara que le ha tocado porque si es una persona que ha sufrido mucho, tiene cara de sufrida. Y si ha sido muy feliz, tiene arrugas de felicidad, o sea, en ese tipo. Pero reconocerme, me reconozco porque fui siempre fiel a mí. Y bueno, y esto habla de esto que vos estás hablando ahora, habla también la obra, ¿no? Mujeres de ceniza. Mujeres de ceniza es una obra... Es cómo uno ha llevado la vida y cómo uno la lleva. Sí, es una obra que lo que tiene de bueno la historia, hasta donde se puede contar, obviamente, es la reunión de cuatro amigas que se juntan después de mucho tiempo. cuando se cumple el aniversario del... el primer aniversario de la muerte del marido de una de ellas, que en este caso es de Nora Carpen. El aniversario de viudés, digamos. Exactamente. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a pasar... ¿Están las imágenes de Silvia Montanari? Caramba, no soy yo. Yo estoy ocupando ese papel en este momento. Claro. Ahora sí. Ahí estás. Ahí está. Y es muy interesante porque es una obra que... Primero son las actrices del demonio, ¿no? Sí, es maravilloso. Trabajar con ellas es maravilloso porque son unas genias totales. Tienen tanto oficio, una seriedad, una manera de trabajar. Y además tienen una manera de hacer teatro que es muy lindo para un actor. O sea, hacer el mismo personaje desde diferentes... Sin cambiar la esencia, hacerlos de diferentes lugares. Y está bueno. Está muy bueno eso. Porque si no es como tedioso el teatro. Claro. Es repetición, 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 repetición. Todos los días, claro. Claro. En todo cambio, repetimos, pero con diferentes intenciones a veces. ¿Cómo? ¿Lo van modificando? No se modifica absolutamente nada. Pero, por ejemplo, si un día Nora está como más mala, otro día está más tonta. ¿En serio? Sí. ¿Pero eso lo arreglan antes? Sin salirse del encuadre del personaje. Y eso lo hacemos todas. ¿Y lo arreglan antes o lo van a descubrir? No, 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 no. Es como un ejercicio teatral porque no se modifica absolutamente nada de la obra. El guión, o sea, la letra es la misma, solo que si vos este día, hoy las voy a hinchar un poco más, voy a hacer más malas que hacer. A tu mismo personaje le agregás un poco de maldad. Claro. Hoy, suponete, yo, mi personaje es genial porque yo soy, como digo, así, le hice llanamente. Contá a mi, contá a tu personaje. Soy la trola del grupo. Sí, la reina de... Siempre hay una, ¿viste? Ay, y bueno, por eso, el grupo de amigos tiene que haber. Locas. Locas, trola. Está muy bien. Es una ligera de cascos que han de verdad. Bueno, es darse el gusto de hacerlo en un papel, por lo menos. Claro, claro, obvio. Pero, entonces, un día lo haces como más alocado, otro día más serio dentro de lo mismo, sin modificar nada y sin agregar. A veces, por ejemplo, lo que hacemos es el mismo texto, como cambiarlo de simples palabras. Nada, le agregás una cosa que le dirías vos a una persona. Viste, sí. Yo te tengo que decir a vos, suponete, este, ¿por qué me preguntas eso? Y yo digo, ¿por qué me preguntas eso? Porque me tratás mal, ¿por qué? Esas, vienes, esas pequeñitas cosas que hacen la cosa muy cotidiana. A tono le das otra, otra intuición. Y eso, ¿te sorprende, digo, tus compañeras de repente? ¿Te sorprenden? No. ¿Y sobre el escenario con la forma? No. No, no me sorprenden porque... ¿Estás preparada como para eso? Uno está preparado. Después de tantos años de trabajar, lo que pasa es que por ahí, lo que uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, en mi caso, son cosas que tienen que ver con el humor, que tiene más permisos. Claro. Pero desde que yo me he dedicado, en estos últimos tiempos, un poco más a la comedia dramática, como haciendo, éramos tan amigas, y mujeres de ceniza, tenés otro tipo de licencias que tienen la misma seriedad que las otras, pero pasa que es tanto más de otro lado. Pero al trabajar con gente con tanto oficio, es como, estás atenta permanentemente, no estás mecanizada, eso es buenísimo. Claro, qué importante. ¿Tienes en la vida real así grupo de amigas? Si tengo, no. ¿De este tipo no? No, 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 no. Tengo muy, mira, para leer amigos, creo que llamar por teléfono, llamé a muy poca gente, porque son mis amigos de verdad, los otros mensajes y todo lo que sé, creo en los amigos de verdad de toda la vida, pero casualmente mis mejores amigos no tienen que ver con el ambiente. Ah, amigos. ¿Son amigos previos a tu interés? Son amigos, no, previos te diría que no, de amigos del colegio no me quedan, yo me de amigos del colegio no me han quedado. Bueno, de Durante, sí. Sí, de Durante puede ser. Pero digo, tengo grandes compañeros de ruta, que son mis compañeros que me he llevado brutal, fantástico trabajando, pero de la vida me gusta también hablar de otras cosas. ¿Y qué es lo más duro que tiene en la obra de Vestar? ¿Qué es lo que atraviesa el dolor de estas cuatro mujeres? La soledad... La sorpresa permanente. Ah. La sorpresa de las cosas que han ido pasando en la vida de estas mujeres y que las une algo en común. No, 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 Gracias.